Desde este lunes 2 de agosto se inicia esta nueva etapa de edad con la modalidad de pico y cédula, recordando además que los fichos los deben reclamar en la portería del Hospital César Uribe Piedraíta a las 5 de la tarde del día anterior y la vacunación es en el Coliseo Antonio Roldán.